¿Cómo estáis compañeros? Otro vídeo más y en este caso de un coche súper habitual que tendréis todos o tendréis amigos que los tienen y sobre todo ya no va a ir del coche el vídeo sino de lo que le pasan a estos coches y a muchos y que vosotros muchas veces no sabéis. Este coche está aquí ahora mismo viene desde Jaén para hacer una comprobación GT. Sabéis que ahí revisamos todo y decimos el estado en el que se encuentra el coche pues o bien si lo quiero comprar para ver si me merece la pena o no, si lo quiero vender para saber lo que vendo, para ver si voy a tener garantía, perdón problemas con la garantía, si ha tenido golpes, si no, si le han quitado los kilómetros, bueno bueno la mano de Mickey de momento la voy a tener que dejar aquí porque es tanto lo que os tengo que contar de este coche que bueno en fin lo vamos a dejar así. Nos vamos a centrar en la parte de arriba cuando empezamos a hacer la comprobación de primeras me llama muchísimo la atención los faros fijaos cómo están estos faros están como lacados pintados y fijaos sobre todo en este cordón este cordón hace referencia a que ese faro ya ha sido abierto de hecho si nos fijamos por aquí vemos que esto está roto el interior vale este faro ha sido abierto porque han cambiado las ópticas exteriores qué significa cambiar la óptica exterior lo que es el plástico este cuando los faros se venden dentro de un mismo modelo en xenon o en halógeno cuando el faro se rompe hay veces que es mucho mejor comprar un faro de halógeno y abrirlo por la mitad y poner la parte exterior simplemente la interior sigue siendo la del seno la que lleva los módulos las bombillas y demás pero esto de verdad no debéis de hacerlo ni aunque la compañía de seguro os diga que lo hagan aquí yo he tenido muchos problemas con las compañías porque han dicho nos llevamos el faro de led que vale 4000 y lo restauramos lo reconstruimos lo los fabricantes buenos de faros como gela guzman o como vos que antes era magnetti marelli no permiten estas cosas o sea no es correcto abrir un faro un faro hoy en día lleva tanta tecnología y es tan importante es un sistema de seguridad que a manipularlo de esa manera es un riesgo al fin y al cabo bueno aquí cada uno que haga lo que le dé la gana con su coche este cliente me decía que bueno se lo estaba llevando un amiguete el coche que había terminado un módulo de electromecánica no sé si esto lo habrían hecho ellos o no pero esto es una auténtica chapuza si nos vamos al otro faro vemos exactamente lo mismo pero vemos más cosas o sea las patillas están rotas esta patilla está completamente suelta suelta veis que la cejela el faro está suelto y fijaos aquí en el interior como la tapa la debieron de perder pues decidieron ponerle una tapa ellos ahí de una tapita pues de lo que sea ni puñetera idea pero bueno vamos a dejar el tema de faros y vámonos a ir a algo que mola carlos subenos el coche porfa aquí debajo este coche ha tenido un golpe y principalmente el golpe fuerte se lo ha comido el lado izquierdo y han utilizado una técnica de reparación que ni en los mejores institutos ni viajando por todo el mundo te la van a explicar es una técnica de reparación ultra novedosa probablemente traída de alemania no quiero dejarme de lado tampoco esa clema que viene ahí dentro esa clema que viene ahí dentro que está ahí colgando sabéis de qué es tim 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 damos un poquito de tiempo venga lo digo de la persiana del radiador y sabéis lo que es una persiana del radiador una persiana es como su nombre indica una persiana es un componente de plástico en este caso que lo que hace es que abre o cierra paso de aire y lleva varios y un motorcito en el lateral que engancha aquí ni tiene la persiana ni tiene la clema puesta porque no tiene motorcito pero veníos aquí que vais a disfrutar como yo del nuevo sistema de reparación con cinta de carrocero para cuando tienes un golpe estructural y partes por el medio la atraviesa tu parte la atraviesa pero luego le ponen cinta de carrocero y no hay ningún problema porque esto como podéis ver esto es súper resistente vamos que ya te digo yo que este cliente ante un segundo impacto el coche no va a sufrir nada sobre todo teniendo en cuenta que todo esto está perfectamente sujeto con una brida es muy importante que sepáis que claro esto que es el sistema original pues como debe de valer un euro o euro 20 era una verdadera vergüenza tener que comprarlo para ponerlo ahí no sea directamente en lugar de poner esto en su sitio os ponemos una brida pero queréis que hemos terminado nombre no como vamos a terminar como no le hemos puesto los bajos evidentemente se está comiendo el pase de ruedas pero claro las grapas son tan caras que decimos poner aquí un tornillo de la ferretería de manolo manolo es un señor que vende tornillos en el pueblo de este hombre y bueno hemos puesto aquí un tornillo luego en la óptica a mí me gusta muy en amarillo no pues le ponemos aquí cinta transparente pero amarilla y amarilla como tipo retro mola no aquí no voy ni a tocar carlos sube un poquito el coche a ver que me salgo un poquito más vale esta zona de aquí yo directamente todavía no empezó a tocarla le falta el trozo y fijaos por aquí atrás esto no es que yo me vaya haciendo más alto es que esto está completamente suelto si lo veis por aquí ven por aquí y enfoca por aquí arriba esto está esto tiene que venir aquí arriba y está suelto este señor viene desde jaén en estas circunstancias pero igual no pasa nada creéis que hemos terminado pues esto es una tontería lo que os estoy contando nos vamos a centrar en el eje trasero el eje trasero ya de primeras estamos viendo los neumáticos como están estos neumáticos no están un poco de competición pues si están un poco de competición y este que es el izquierdo no se lleva la palma pero el derecho ostras mirar mirar que mordiscos realmente creéis que es necesario traer el coche para una comprobación gt para que yo diga esto pues no esto lo puede decir cualquiera bajamos un poquito carlos ahora voy a enseñar también una cosa maravillosa que sucede cuando hacemos el cambio de pastillas vale carlos gracias cuando hacemos el cambio de pastillas igual pues con el amigo o el que pide las pastillas pues no pide la referencia correcta esto que veis aquí es un sensor un sensor que indica el desgaste de la pastilla esto se mete así en la pastilla y cuando la pastilla se va desgastando por aquí llega un punto en el que el metal toca aquí y al tocar aquí hace un corto y al hacer un corto enciende un testigo en el cuadro y no es ni más ni menos porque hace un contacto con el disco que es un metal y automáticamente enciende porque lo tienen aquí con una brida pues porque esta pastilla que le han puesto seguramente el cliente habrá dicho o el cliente o el anterior dueño no sé no sé muy bien toda la información del coche pero no conozco al cliente yo siempre pregunto cuando he terminado de comprobar el coche pues muchas veces meto la pata diciendo cosas pero me da igual seguramente hayan dicho yo las pastillas de competiciones las pinzas en amarillo las pastillas de las buenas de las duras de las de carreras luego las ruedas nos podemos matar con ellas luego todo lo demás puede estar como lo estáis viendo pero las pastillas de competición pero claro yo es que utilizo el coche para para correr mucho fatal de verdad me parece fatal y esto si sois vosotros también los que hacéis estas cosas o desde aquí os doy un toque a todos fatal por todos los lados nos podríamos poner a mirar por aquí que sacaríamos barbaridades por ahí abajo pérdida de aceite por la caja de cambios va 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 pero no voy a ser así vamos a centrarnos en otra cosa en otro indicador de que este vehículo ha tenido un golpe que vosotros podéis ver en vuestro coche si tenéis un bmw en este caso de esta carrocería bajamos carlos no sé ha sido completamente difícil subir el coche correctamente porque los soportes que lleva la carrocería no los tiene entonces bueno hay que jugar por eso veis aquí tantos tacos hay que jugar para no doblar bájalo más carlos hay que jugar para no doblar las taloneras y demás a ver que no quiero manchar y desde aquí os enseño yo desde aquí cuando he abierto la puerta a este coche ya he notado algo en la puerta vale carlos y si vení vosotros por aquí lo vais a lo vais a ver conmigo quiero que veáis dónde está el el enganche de la puerta y a ver si veis algo enfócalo de frente ahí veis algo no veis nada yo os lo voy a decir ahora mirar fijaos en esta en esta línea en esta línea en esta línea y en esta y ahora fijaos en las líneas guía que lleva el fabricante fijaos en esta de aquí y dónde debería de estar veis que no tiene ningún sentido que esto está doblado está movido bien el coche ha tenido un golpe pero la puerta si os fijáis cierra bien mirar perfectamente porque porque han jugado con ese enganche para que la puerta vaya a su sitio pero el golpe no se lo quita nadie si tú pones el enganche en su sitio original la puerta no cierra hay mucho está muy desplazada podríamos seguir lo que os decía mira las ruedas de película podríamos seguir hablando del estado en el que se encuentran estos coches porque muchas veces los compramos y no sabemos si merece la pena comprarlos o no ya que estamos aquí y que os he hecho muy pocas preguntas en este vídeo y siempre me gusta que los comentarios pues me pongáis cosillas quiero que me sepáis decir lo primero esto qué es esto qué es aquí no está mi dedito más para arriba hay esto qué es y si pensáis que es una masa fijaos dónde termina aquí abajo y por qué creéis que el coche necesita una masa si esto viene a la carrocería y viene aquí y viene aquí y todo es metálico porque pensáis que el coche necesita una masa si creéis que es una masa decírmelo en comentarios de verdad que yo los leo todos y me lo paso muy bien con vuestras respuestas luego aparte aquí tenemos los filtros filtros de polen este filtro como veis lleva aquí un sensor que sabéis para qué es o no venga este no voy a ser capullito os lo voy a decir cuando cerramos el capó esto apoya aquí y el coche detecta que el capó está cerrado al no estar conectado pues piensa que está abierto pero tampoco lo piensa por qué pues porque el fallo está quitado del sistema filtro del antipolen no tenemos ningún problema en este pero vamos al del otro lado porque hay veces que hay gente que yo creo que se olvida que bmw y otras marcas ponen dos e incluso tres si abrimos directamente nos damos cuenta que el filtro no está en su sitio está caído y si ya le cogemos nos damos cuenta que está deformado porque está deformado pues porque el manazas que lo puso sabéis que es esto así es que no hago nada más que preguntas todo esto que veis aquí ese polvillo marrón juan a veces sabes tú que es el polvillo marrón la calima eso es y fijaos cómo está todo esto todo eso está de la calima el filtro en este caso no ha hecho su trabajo porque no estaba bien puesto entonces toda la calima se la calima el el cliente es súper importante que hagamos las cosas bien compañeros que seamos profesionales y en este caso qué consejo pensáis que le voy a dar yo a este cliente que no le meta ni un euro al coche porque si pensáis que he terminado no he terminado voy a terminar muy rápido juan digo su menos un poquito carlos juan ven que te voy a enseñar una cosa a ti también sobre la marcha quiero que me muevas esta rueda bueno yo voy a hacer desde aquí un movimiento y quiero que vosotros lo aprecieis fijaos acércate bien que se vea mi mano para lo por allá carlos mira mi mano fijaos el movimiento que tiene la rueda lo tienen las dos hay plan 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 ahí enfoca aquí la rueda tiene un movimiento tremendo y qué pensáis que le pasa sube un poquito más carlos pensáis que es un problema del buje pensáis que es un problema del cojinete propiamente dicho o puede ser otra cosa pues es una cosa tonta de verdad tonta tonta que no puedo comprender como no han visto no lo puedo comprender porque mirar qué fácil es de detectar juan mueve la rueda por ahí porfa fijaos aquí en la rótula de la dirección está rota es increíble porque esto porque esto no lo ven ahí se ve fijaos dale más despacito más despacio veis como baja y sube está rota pero es que la del otro lado igual en fin tengo mucho más que de contarle a este cliente de este coche sobre todo porque todavía no hemos quitado ni los fondos todavía no nos hemos centrado a investigar en profundidad por ahí fallos eléctricos 200 millones claro uno de ellos era muy gracioso desconectada la clema de la persiana del radiador si es que le han quitado la persiana porque porque el golpe ha sido por aquí la persiana valdrá 500 y habrán dicho mal vamos que necesitas a bájalo bájalo ya así que nada bueno familia estamos en contacto vamos a terminar el control de este coche y por nuestra parte nada más otro vídeo nuevo para youtube espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente hasta luego